El Pastora y el Combo Cerca del Cerro vivía una joven pastorcita Todos los días salía acompañada de su perro y a veces de su muro Salía llevar a sus ovejas y llamas a pasar Un día, al igual que otros, después de beber sus hierbas aromáticas y preparar su chaco Se encaminó al pato Las llamas y ovejas avanzaban lentamente, comiendo paja y las hierbas que rían por el camino A su parte, el perro iba delante del rebaño, atajando a los animales, sintiendo que se desviara Y así le ayudaba al pastora Un día apareció un cóndor gigantesco Este comenzó a seguir a la pastora, deseándola La pastora, a pesar de su miedo, empezó a conversar con el cóndor Y se fueron conociendo Una tarde, ante la mirada del perro y el rebaño El malvado del ave convenció a la pastora para dar una vuelta Ella subió a su espalda y es que la condujo a un alto ser Ahí entró a la niña en una cueva donde él vivía El perro, viendo que habían robado a su amo, lo siguió Conocido el sitio donde estaba la pastorcita, en el sol donde estaban las llamas y las ovejas Reunió a todos los animales y los desavanzados Los condujo al poblado donde vivía Una vez el perro en la casa, los padres desperdicaron por su hija El perro los llevó a donde se encontraba su hija Cuando llegaron al lugar donde la pastora se encontraba Comenzó a huyar con desesperación Los padres, viendo que su hija se encontraba prisionera Regresaron para dar aviso al novio y a los demás habitantes del pueblo Todos fueron a rescatarla, pero el cóndor había quedado sumamente enamorado de la pastora Y nuevamente la raptó para que viva con él Los padres y familiares reiteradamente iban a rescatar a la pastora Pero la última de aquellas ocasiones, ella ya tenía malas Y estaba a punto de convertirse en cóndor Con lágrimas de los ojos, los familiares retornaron dejando a su hija para siempre Para que se convirtiera en esposa del ave Gracias por ver el video